Música Oye, yo estoy preparando los chimis. ¿Cuántas personas son? Un par de gente, no son mucho. ¿Tú crees que con esto da? Sí, sí, tiene que dar con eso. En este programa VIP, a Tommy, son un par de gente que con esto vamos tan ítido. Eso, los chimis de Lenny, papá. Sabor y Cocina. TV Show. Dominican Province de este lado, Sabor y Cocina TV Show. Pero tírame ahí dos para llevar. Para llevar, no hay que comérselo aquí, aquí no hay nada para llevar. No, pues si es para aquí ponme tres, pues yo me siento tranquilo. Hey, creo que mi gente te habla D Espinal, aquí directamente desde Nueva York, en Sabor y Cocina TV Show. Con el Chef Lenin. Oye, míralo ahí. El Real Chimis. Y no te digas que tú vas a romper dieta, porque estamos saludables. Las mujeres siempre tienen que comer primero. Hey guys, les habla Brenda, aquí estoy con el Chef Lenin en Sabor y Cocina TV Show. Comiéndonos unos ricos chimis. Mira, me voy a llevar el mío para el carro, para comérmelo ahí, porque tú sabes. DJ Alamo, para los Máximo Productions. Aquí, ahora mismo, Sabor y Cocina TV Show. Con mi hermano, Chef Lenin. En la casa, el mejor chef. The Rick Starr vivía en la casa. Estamos aquí en el estudio. Rick Starr, dale para allá, que esa cámara es tuya. Eso es tuyo. Oye, pero estás conmigo. Yo tengo una hambre. No tenía hambre, ahora tengo hambre. ¿Qué tenemos aquí? Chimis dominicano para compartir el día de hoy. Sabor y Cocina TV Show. Mi Yu y un Pancito con Chimis.